Los rifirrafes entre Ciudadanos y el Partido Popular por la imputación del presidente de Murcia continúan, y es que Pedro Antonio Sánchez está llamado a declarar el 6 de marzo por el caso auditorio, en el que se investigan supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación, construcción y recepción de un auditorio en Puerto Lumbreras, durante su época de alcalde de ese municipio. Un motivo por el cual Ciudadanos exigía ayer su dimisión, pero el PP le ha pedido que dejen de darle vueltas al asunto. El acuerdo con Ciudadanos es el que es. Yo lo que le pediría a la gente es que no intente dar vueltas de tuerca. Aún así, el partido de Albert Rivera insiste en su dimisión y ha advertido que si se aferra al cargo estaría incumpliendo la legislación autonómica. A lo que no puedo estar dispuesto, porque eso ya es inadmisible, es a incumplir la ley, y da la casualidad de que en esa comunidad existe una ley de transparencia donde queda meridianamente claro que este señor tiene que dimitir ipso facto. Y mientras Partido Popular y Ciudadanos continúan lanzándose dardos, Podemos ha querido recordar a la formación naranja que mientras apoyen al PP, la corrupción continuará en las instituciones. Deje de sostener al partido de la Gürtel, al partido de la Púnica y se ponga del lado pues no solamente de las propuestas en línea de acabar con la corrupción, sino también de aquellas medidas efectivas que hacen que los partidos corruptos dejen de estar al frente de las instituciones. Y el PSOE ha pedido a Mariano Rajoy que deje de amparar al presidente murciano. Le exigimos al presidente del gobierno, al señor Rajoy, que deje de amparar al presidente imputado de la región de Murcia. Todos estamos exigiendo su dimisión. Desde el gobierno de la región de Murcia apoyan a su presidente y no ven motivo para que deje su cargo. No hay motivos para esa dimisión, no hay motivos y no hay razones. El presidente ha sido citado para declarar el próximo día 6 de marzo y tienen la oportunidad ahora de declarar para poder aclararlo todo. Y han asegurado que Sánchez es un hombre de palabra que cumple con la ley. Además han defendido la presunción de inocencia que según ellos es la principal garantía para cualquier persona en un estado de derecho.